Damos la bienvenida al licenciado Cristian Azurita, periodista de investigación, uno de los periodistas que ha hecho honor a la labor que tiene que realizar el periodismo libre en Ecuador. Licenciado Azurita, muy buenos días, quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que culminó el día de ayer en la Asamblea, en una iniciativa, evidentemente también con intenciones de acercamiento y de congraciarse con la prensa nacional del presidente Lenín Moreno, que propuso que se deje sin efecto esa decisión del correísmo de considerar como un servicio público a la comunicación en Ecuador. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, un placer conversar con ustedes, muy buenos días con toda su audiencia. Bueno, a mí también me cayó de sorpresa, no esperaba que tengan una decisión de ese tipo, obviamente porque está centrado y pensando en otros temas directamente ligados con la agenda que se ha hecho público a nivel nacional e internacional. Pero es un tema que le estaba quedando debiendo la Asamblea Nacional, la institucionalidad del país, pero que no termina de arreglar los graves problemas que enfrenta el Ecuador y sus complejidades desde los territorios hacia toda la globalidad en lo que significa libertad de expresión. Lo que el Ecuador enfrenta son graves problemas de libertad de expresión generados desde el correísmo en adelante, que no han podido subsanarse en este periodo. Y una de las razones justamente es la que hace mención esta nueva decisión, Gustavo, porque se colocó justamente dentro de la ley este principio de que debía ser un servicio público para poder generar y ajustar sendas, multas a los medios de comunicación en caso de que rompan la línea editorial que de alguna manera el gobierno quería implementar en todas las esferas de la comunicación. La idea era que a través de este principio, que parece tan benevolente y nunca lo fue, es que se podía permitir la multa económica en caso de que no se cumpla con las normas que ellos habían delineado. Considerando que la comunicación es un derecho, pues básicamente las cosas cambian radicalmente y pues es posible que en algún momento podamos volver a enfrentar y vivir una comunicación más libre y responsable. Pero para eso yo creo que tardará mucho tiempo, no va a ser un proceso de reencuentro de los medios, de los medios populares, de los grandes medios en favor de la libertad de expresión por mucho tiempo. No, 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 no será un tema sencillo. Así es, y quedan muchos aspectos incluso que se volvieron una situación cotidiana por resolver. Quizá lo que ha desaparecido en forma más clara es esta acción de estas entidades que creó el gobierno de Rafael Correa, el Acordicom, que aún persiste con otro nombre, pero ya no con esa alta injerencia que se ejerció en el pasado reciente. O la perversa superintendencia de comunicación que se ha desaparecido totalmente. La alta injerencia que el Estado intentó tener en los medios de comunicación persiste con dudas aún en algunas figuras que se generaron con toda esta normativa. Allí está, por ejemplo, aquella de los defensores de audiencia que se pretendía poner en los medios de comunicación. Esto no está totalmente desaparecido y sería cuestión de voluntad del gobernante de turno el ponerlo nuevamente en acción. Son temas que tienen que aún ser dilucidados. O es otra obligación un tanto ridícula de la rendición de cuentas que los medios de comunicación, pequeños, medianos, del tamaño que sea en Ecuador, tienen que rendir al igual que si se trataran de entidades del Estado. Realmente, como usted señala, licenciado Zurita, hay mucho aún que resolver para volver las cosas quizá a lo que sería un Estado natural. Bueno, antes los medios tenían vicios, si nunca han dejado de tenerlos. Ahora, con todas las restricciones que enfrentamos desde que se logró concretar la ley, hasta estos cambios que no terminan de cuajar, pues no le permiten darle un adecuado encarrilamiento de lo que significa la buena libertad de expresión. Sí, la buena libertad de expresión por ponerle un calificativo, porque en verdad hay que hacerlo así. Y nos queda debiendo al final del gobierno sacar esta normativa dentro de la ley, pues prácticamente es como despidiéndose, tratando de generar algún tipo de visión más bondadosa de quien gobernó el país en este año. Pero bueno, la verdad es que el daño ya estaba hecho, estaba hecho desde que se constituyó esa ley y lo que permitió en territorios es que quien tenía el poder pueda usarlo con mayor fuerza y rigor y de forma vertical contra los medios. Eso no ha pasado, eso no ha dejado de suceder a nivel nacional. Yo acabo de regresar de un viaje de la provincia de Santo Domingo de los Colorados y me he quedado extremadamente asustado de ver cómo las autoridades locales de territorio toman decisiones y amenazan aún a los periodistas y a los medios que básicamente tienen que vivir por lo regular de la pauta gubernamental. Entonces, desde allí se generan los grandes vicios. Y si es que antes tenía esta espada de Damocles, porque es en verdad, eso es lo que era, esta fuerte espada, sobre los medios, señalándole de que era un servicio público, pues es como cuando no tenemos un buen servicio de agua potable se le puede multar a la empresa, pues acá sucedía lo mismo. Y quién podía decidir exactamente que las razones por las cuales se debe multar o no a un medio de comunicación son netamente especulativas, porque todo pasa por la opinión, ni siquiera pasa por la información fuerte que uno pueda producir o pueda pronunciarse sobre ella, pasa básicamente sobre la especulación de la opinión. Y esto le colocaba al Ecuador dentro de los países seguramente más retrasados en lo que significa el respeto a derechos, no solo derechos humanos, sino en todo su nivel. Y pues, si bien ahora eso ya no ha sucedido, para que en verdad esto pueda ejercer un cambio, tendrá que pasar mucho tiempo, mucho tiempo. Licenciado... Y yo creo que les... Sí, escucho. Sí, licenciado Zurita, como usted mismo manifiesta y como todos estamos conscientes, la problemática de la comunicación no termina ahí, pero esto además nos lleva también obligadamente a reflexionar sobre los concursos de frecuencias, sobre este último proceso, sobre este último proceso de concurso de frecuencias que no ha estado exento tampoco de una serie de críticas, de una serie de cuestionamientos con vicios, además que los venimos arrastrando ya durante muchos años. Sí, sí, tiene razón. Y ese tema, por ejemplo, que no se lo ha logrado concretar, tiene razones específicas. El hecho es que no hay frecuencias para poder ponerlas en concurso. O sea, lo que puede existir es cualquier tipo de idea, pero no existen frecuencias en realidad. Y por ahí se estaban inventando y se... En verdad se inventaron... Alargaron el dial del sistema de frecuencias para que puedan existir más radios que en realidad ya no existen. O sea, lo único que puede existir es quitarles a unos para darles a otros. Pero sobre lo que existe en el dial es imposible. Y cuando se dieron cuenta de eso, pues efectivamente se quedaron callados por lo que intentaban colocar en concurso eran frecuencias de estas radios que utilizamos para comunicarnos personalmente de un punto a otro, pero no un espectro abierto en el cual nosotros podamos colocar una antena de repetición porque no hay a dónde repetir, no hay en dónde escuchar, no hay en dónde efectivamente colocar la señal. Eso se encuentra totalmente saturado y es uno de los grandes problemas que enfrentamos no desde este gobierno, no desde el anterior de Rafael Covea, sino una serie de vicios generados desde mucho antes, yo diría unos 15, 20 años, en los cuales pocas personas efectivamente tuvieron claridad de qué es lo que se tenía a hacer. O sea, esta capacidad de haber poblado, poblado extremadamente, todo el dial ha generado inconvenientes y problemas en todo el país, hay señales que simplemente se montan sobre otras y no se han encontrado soluciones y sobre eso querían efectivamente señalarnos de que existen intereses de generar un concurso que debe beneficiar a grupos, sobre todo comunitarios, que tendrían intereses en obtener frecuencias. Y eso además es una intelequia, no es real, porque nadie tiene un plan económico de cómo lograr mantener y mantener viva lo que significa una radio. Quienes hacen radio saben y lo conocen efectivamente de memoria, o sea, no es un tema sencillo. Y mientras más poderosa y más musculosa sea, pues efectivamente tiene capacidad de extender sus horizontes en lo que significa libertad de expresión. Pero mientras más pequeña sea y pues tenga menos capacidades económicas, es susceptible de cualquier cosa. Eso en la realidad. Sin pensar en esta mentira que nos quisieron vender y el ministro, el ministro Michelera nos quiso vender durante tanto tiempo, creo que todavía sigue insistiendo en eso. Y es en verdad vergonzoso que nos quieran comer el cuento, porque no existe otra palabra en sí de que quieran hacer un concurso sobre frecuencias donde no existen. Quisiera, licenciado Zurita, transitar hacia un breve análisis sobre la debilidad de las instituciones en Ecuador y la crisis de institucionalidad que pone en riesgo importantes temas en el país. Vamos hacia el periodo electoral que estamos ya viviendo, basados en un supuesto respeto al derecho de participación. El Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, han mostrado una enorme lenidad con respecto a ese papel que tienen que realizar para de alguna manera servir también como sedazo para definir quiénes pueden o no pueden ser candidatos en Ecuador. Lo que se deduce es que, de acuerdo con su criterio, cualquiera puede ser candidato. Quedan de por medio intereses ocultos que generan suspicacias de qué mismo mueve a los miembros de este organismo. Lo cierto es que tenemos a 17 candidatos a la presidencia de la República y ahora el sistema empieza a demostrar en la práctica varios defectos. Allí está la denuncia de uno de los movimientos políticos que auspició al candidato Giovanni Andrade, el candidato que se presentaba como pro minero. Este movimiento dice que él es una farsa, que ni siquiera sus títulos académicos pueden comprobarlo y señala una serie de falencias de este candidato, incluyendo en esto una copia de Wikipedia de su programa de gobierno. Esta reflexión quisiera llevarla al ámbito electoral y hablar algo sobre la calidad de candidatos que se encuentran. Por supuesto, habrá excepciones allí, pero entre estas 17 opciones que se ponen a consideración del pueblo ecuatoriano. Creo que son los vicios generados desde el Código de la Democracia esta flexibilidad que existe para que cualquiera puede participar desde cualquier cosa, ¿no? Desde cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa me refiero a los movimientos políticos vigentes con los cuales prácticamente todos están funcionando. O sea, el señor Andrade fue postulado en un partido de alquiler. ¿Sí? Porque el exfiscal cuando constituyó su partido lo constituyó para eso, para alquilarlo. ¿Sí? O sea, debería contarnos cuánto está cobrando el alquiler para que diversos interesados en ser candidatos participen allí. Y eso pasa por absolutamente todos los movimientos. Pasa sobre todo por UNES. O sea, si bien las condiciones particulares de cada candidato no son similares, en lo de fondo se parecen. Porque UNES no podía haber participado con una candidatura tal como la inscribieron. ¿Sí? Y sin embargo, el Consejo Nacional Electoral lo dejó pasar. ¿Sí? Y acaba de suceder lo mismo con Álvaro Novoa, que entiendo que hoy se le debe dar ya última luz verde a su candidatura. Postulados y candidatizados por los cachipoveros de Odebrecht. Porque ese partido fue constituido con los dineros de Odebrecht. ¿Sí? En verdad es doloroso y en verdad es duro ver cómo los ecuatorianos tenemos que apostar por un futuro, ¿sí? Bajo estas condiciones. Sí, bajo estas condiciones. Es el caso de Andrade. No quisiera opinarlo mucho porque no conozco no conozco a profundidad, pero creo que se ajusta se ajusta muy muy claramente a todas las discrecionalidades que nos dejó el que nos deja el Código de la Democracia y aspiramos y es que logramos obtener una una asamblea decente pueda generar los cambios necesarios en ese mamotreto que ha permitido pues, o sea, mamotreto en el sentido de que podemos ver quiénes son candidatos en este momento y bajo qué condiciones y qué normas han cumplido para hacerlo. Pues, ¿no? Es un completo mamotreto y pues, bajo esas condiciones esperemos que exista la gente con suficientes ideas de inteligencia y horizonte para cambiarlo radicalmente. ¿Qué pueden decirnos de Andrés Arauz quien a través de manifestaciones públicas un mecanismo que utilizó desde el inicio de este proceso electoral en las afueras del Consejo Nacional Electoral y hace en Quito también en otras ciudades del país hizo presión hizo un lobby internacional acabó de regresar de Argentina haciendo una serie de denuncias en contra del gobierno de Lenín Moreno en muchos casos verdades a medias ha dicho entre otras cosas que Moreno está llevando a cabo una ola de privatizaciones y entre ellas pretende privatizar al Banco Central de Ecuador que a través del Fondo Monetario Internacional contempla entregar el país a banqueros privados etcétera, etcétera. ¿Quién es el señor Arauz? ¿Qué representa? Mire Gustavo yo creo que si me pongo en el hipotético caso de que Arauz llegase a la presidencia de la República no le queda otro camino que seguir el de Moreno ¿sí? y enseguida va a ser tachado de traidor por todo el grupo ideológico que está detrás ¿sí? lo que él dice sobre todo es propaganda falsa que se apega al fake news y si es que algún momento le tocase gobernar ¿sí? pues no tendría que no tendría más remedio que ampliar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque dinero de otro lugar no lo va a recibir ¿sí? seguramente vino de Argentina y ya vio cómo está funcionando la receta de sus amigos los Fernández ¿sí? y se da cuenta que eso no va a ningún lado y que efectivamente necesita recursos frescos de acuerdo a las necesidades que el país tiene para mantener y fortalecer de alguna manera la dolarización y tendrá que tomar medidas netamente de apertura económica para que este país pueda sobrevivir entonces lo que habla no pasa por la realidad ¿sí? es lo más probable que nosotros podemos observar o observaremos si es que el señor Arauz llegase a la presidencia es que va a tener que tomar decisiones para una economía más abierta de lo que ha hecho el señor Lenín Moreno o sea yo tampoco creo que vamos a ver venta bajo ninguna circunstancia algún tipo de venta de bienes o servicios públicos pero es posible que nos quieran disfrazar todo este camino bajo las normas de la concesión ¿sí? porque efectivamente necesita aliviar aliviar el presupuesto del Estado con respecto a a a a lo que significan gastos ¿sí? o sea yo creo que él entiende bien la situación y lo que estamos enfrentando y lo que lo vemos actuar básicamente se ajusta o se enrola en las a las necesidades de discurso ideológico radical que mantienen no pasa por otra cosa pero ya el momento en que si es que les tocase gobernar de hecho yo creo que están totalmente convencidos de que no quieren gobernar este país por la dificultad y porque básicamente el modelo que ellos están proponiendo bajo ninguna circunstancia se puede acoplar a lo que el país necesita o hacia donde debe caminar lo que él está diciendo yo lo tomo básicamente como como un proceso de campaña como una narrativa que básicamente está en su potestad pueden efectivamente hacerlo pero cuando les toque enfrentar la realidad pues ya vimos lo que hizo Moreno y lo más probable es que tenga que tomar decisiones mucho más radicales que el propio Moreno y luego pues veremos si es que tiene la capacidad y si es que tiene la capacidad de romper la constitución para cumplir los acuerdos que ha tenido con Rafael Correa en lo que significa volverlo a traer al país Rafael Correa primero no va a venir al Ecuador si es que ganase él porque tiene que cumplir prisión y él no se va a él tiene que mantenerse seguro hasta las últimas instancias cuando de alguna manera se decrete su libertad que no podrá ser por una amnistía bajo ninguna circunstancia por un perdón sino por otras condiciones que tendrá que llamar qué sé yo tendrá que llamar a una constituyente pero bajo las normas comunes que en este momento tiene el país no va a ser posible así que buena parte de las cosas que dice son mentiras sí licenciado Zurita a esta hora tenemos que cerrar nuestro enlace con Academia TV pero vamos a continuar con este diálogo a través de todas las plataformas de Antena 1 y quisiera conocer también las lecturas que tiene usted o los análisis respecto de la inclusión de Álvaro Novoa realmente Álvaro Novoa mueve todo el tablero electoral para el 7 de febrero frente a las otras dos candidaturas que de acuerdo a los análisis y a las encuestas aunque esos números también hay que agarrarlos con pinzas serían los más opcionados de llegar a una segunda vuelta tanto el candidato del movimiento creo en alianza con los socialcristianos Guillermo Lazo como el ex prefecto provincial de la SUAE el doctor Yacu Yacu Pérez ¿cómo ve usted esta situación? creo que puede generar un cambio en las posiciones electorales del Ecuador yo creo que puede arrastrar mucho del voto populista creo que la presencia de Álvaro Novoa efectivamente le genera un desgaste sobre todo al voto populista del cual goza el correísmo sí creo que puede ser el principal perjudicado he hablado con alguna gente de la campaña que no es de la campaña de Lazo pero de alguna manera está cercano a sus círculos los veo muy tranquilos porque dicen que han hecho corridas en encuestas incluso ya con la presencia de Álvaro Novoa y que las diferencias son importantes no lo sé la percepción pública es totalmente distinta diametral y pues Álvaro Novoa logra meterse por la tranquera de alguna manera pues bajo una condición dubitativa recordemos que estuvo a punto de inscribirse y fue el propio Novoa y su grupo inmediato familiar quien se opuso y no pudo terminar de lograr su inscripción por errores y omisiones que son errores que no se pueden básicamente entender decían que de por medio en su primer intento de inscripción que estaba justo en los límites del tiempo los nombres de algunos candidatos no eran los que se habían decidido y pues opta por ir por el partido de Pamela Martínez y el señor Jimmy Salazar y pues ahora su candidatura es aceptada particularmente en el proceso es que es muy difícil pensar que el Consejo Nacional Electoral dé paso a una candidatura de este tipo independientemente si es que tiene o no tiene derecho yo creo que aquí hay que sopesar también los derechos de la ciudadanía y del y de la buena necesidad de constituir es uno de los ejemplos que le decía de que llevan a pensar con suspicacia sobre las actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral ha sido por demás discrecional las decisiones ni por demás abiertas que pueden de alguna manera sujetarse a las condiciones legales que permite el el código sin embargo están muy lejanas de ser unas decisiones que se ajusten a las a los principios éticos que necesita el país o sea Odebrecht ya acaba de ser juzgado en todas partes del mundo Odebrecht ha sido juzgada si bien por la opinión pública a través de los de los funcionarios que corrompieron y es ese partido que está participando está ahora participando en favor de del señor Álvaro Novoa y no le hemos escuchado absolutamente decir nada con respecto a ese tema sino únicamente quejarse bajo sus derechos y sus principios de ser posiblemente candidato y toda la gente que estaba detrás y está detrás de ese partido que son cachipoderos de grupos cercanos al actual gobierno pues están allí festejando la presencia de su candidatura antes antes estaban apoyando a su anterior candidato propusieron uno luego no propusieron luego le vimos al señor hermano del presidente saltando en una con algarabía por la presencia y la capacidad de mantener un partido luego pusieron al hermano del expresidente y ahora ponen Álvaro Novoa o sea que falta de claridad en lo que significa los principios ideológicos o sea es un partido de alquiler es un partido de alquiler constituido con dineros de la corrupción vayamos licenciados ahorita a estos temas de la corrupción usted ha mencionado Odebrecht y al igual que Odebrecht Kaminoska y ahora Vitol son escándalos que involucran a Ecuador al oficialismo a sus gobiernos por una combinación de las denuncias hechas por el periodismo de investigación el periodismo independiente y las cortes internacionales el tema Vitol lo dialogamos el día de ayer con su colega Fernando Villavicencio y él señalaba que quizá lo más importante de este escándalo es que puede ser la punta del ovillo para desenredar la madeja de Petrochina bueno le corresponde este camino ya a la fiscalía pero yo creo que la justicia de los Estados Unidos a través de su departamento de justicia abre la puerta para que esto se investigue de forma de forma amplia el Ecuador y no le queda otro camino que investigar a la fiscalía yo creo que aquí se están golpeando los poderes más grandes de este país ligado a las oligarquías más antiguas y más poderosas que se encuentran en Guayaquil que han sido parte de estos acuerdos porque si no no se entiende cómo es que ha existido tanto silencio y poca voz por parte de las principales autoridades y de los partidos más grandes de este país con respecto a este tema pero se abre esa posibilidad y al ser la justicia norteamericana quien ha puesto en evidencia este tema yo creo que debe existir una estrategia de la fiscalía ecuatoriana por parte de la doctora Salazar para que allá también se puedan continuar con investigaciones y solicitando información esto muy difícilmente lo vamos a lograr solos Gustavo necesitamos en este momento de esos acuerdos para que desde allá se empujen estos temas y puedan conocerse más detalles y de la presencia de los grandes poderes ecuatorianos en este caso cuando Fernando se refiere a que se abre el camino para conocer que pudo haber pasado con temas con Petrochina hay que recordar que detrás de Petrochina no solo están los nombres que nosotros hemos señalado con fuerza durante los últimos ocho años como el intermediario Enrique Cadena Marín sino que a qué poderes está ligado Enrique Cadena Marín en Ecuador para que efectivamente no se diga mayor cosa pasa por allí primero entonces es un tema de contexto y de apalancamiento de poderes y la capacidad que tienen los poderes institucionales para enfrentar a los grandes grupos económicos que tienen de alguna manera el control de esto pasa por allí y pues luego luego ha sido una gran sorpresa que nos permitan identificar con claridad y ya decir con nombres y apellidos y que ya sea público y que entre en agenda que de por medio existían sistemas de sobornos en lo que significa los acuerdos de deuda externa ecuatoriana porque lo segundo en importancia es eso no se trata de acuerdos de compra venta de hidrocarburos no se trata de acuerdos de compra venta o de concursos en el mercado spot se trata de deuda externa garantizada con crudo o hidrocarburos ecuatorianos y sobre esos acuerdos de deuda externa es donde se generan los hechos de corrupción donde se generan los sobornos que bien nos ha descrito el departamento de justicia en este caso han sido 800 mil dólares para dos funcionarios ecuatorianos que visto un poco en retrospectiva parecería que es poco pero el negocio petrolero da para todo porque si bien esto se ha logrado a través de un crédito internacional que se garantizó con con fuel oil ecuatoriano 17.1 millones de barriles si nosotros lo miramos en retrospectiva ese contrato que era por 36 meses si en el si es que se hubiese vendido en el mercado internacional no hubiesen sido los 300 millones de dólares que obtuvo el ecuador directamente como como se dio sino que hubiese podido recibir entre 750 y 800 millones de dólares por venta si en el mercado internacional esa es la gran diferencia entonces esta enorme diferencia que existe entre una negociación y la que significaba en las negociaciones futuras pues marca también el rumbo de la enorme corrupción que existió para lograr involucrar a varias personas varios funcionarios varios empresarios dentro del negocio ¿Qué nos puede decir licenciado Zurita sobre estas estructuras estructuras verticales que llegan hasta altas esferas del poder partiendo de estos funcionarios del segundo o de tercer orden que fungen son descritos más bien etiquetados en la investigación como pseudo consultores o como funcionarios que efectivamente lo son de algunas entidades públicas de Ecuador en este caso Petroecuador Bueno cuando Nilsen Arias llega a la gerencia de comercio internacional de Petroecuador él ya venía con un cartel de corrupción que todavía pues no se lo conocía a detalle pero ya tenía básicamente venía un árbol torcido a instalarse en la gerencia de comercio internacional y pues ha sido la herramienta para que todos estos grupos puedan constituir este sistema que exprimió al país de sus principales recursos y pues luego vienen las personas que han tenido la capacidad internacional de ajustarse en el mercado y lograr ser protagonistas como el señor Cadena Marín que ha sido básicamente uno de los grandes ganadores junto con otras empresas internacionales y lograron imponer un modelo que si antes de alguna manera había dado resultados positivos pues ahora lo convirtieron en un gran sistema que terminó de expiar al país en buena parte de sus recursos ¿quiénes son los protagonistas? pues nosotros los hemos dejado con claridad los hemos señalado con claridad el señor Antonio Peret hijo de un prominente ascendiente de personas que vivían en España sobre todo en el sector de Cataluña y tiene triple nacionalidad está el señor Enrique Cadena que en su momento fue la voz y el camino de los social cristianos para intervenir en empresas como lo que fue lo que es ahora la Corporación de Telecomunicaciones del Ecuador CNT Enrique Cadena era un hombre ligado ligado directamente al social cristianismo y yo no entiendo razones para que lo haya dejado de ser o sea él debe seguir justamente manteniendo importantes relaciones de índoles empresariales y de índoles personales dentro de estos grupos y yo no lo he escuchado al principal hombre del Partido Social Cristiano hablar sobre estos temas pasa por allí por esos nombres pasan así que esto nos abre el abanico de formas muy amplias y creo que tenemos que ser muy determinados desde la prensa creo que tenemos que ser determinados y tenemos que ser muy valientes para enfrentar este camino que si bien Fernando Villavicencio ha dicho abre la madeja para entender el camino hacia Petrochina pero el camino hacia Petrochina pues tiene muchos poderes de por medio y cuando el poder tiene miedo es muy peligroso esas estructuras de poder están asentadas en ciertos soportes ahí podríamos llamarlo como peones que apoyan a toda esa estructura y allá aparecen algunos nombres que jugaron un importante papel en el gobierno de Rafael Correa algunos ministros de economía Fausto Herrera está Patricio Rivera pero quisiéramos que nos hable un poquito sobre Jorge Huátez quien tiene actualmente en sus manos buena parte del destino de los ecuatorianos dirigiendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Jorge Huátez se parece a un peón que tiene la capacidad de moverse como reina lo deberíamos entender así porque ha tenido una capacidad de colocarse en cualquier espacio sin que pierda sus relaciones anteriores y sin que falte a las necesidades y decisiones que el gobierno actual ha tomado y ha ido de puestos extremadamente estratégicos hasta colocarse en el más importante que es el IES y quien quiere pelearse con el director del IES pues yo creo que ningún poder quiere pelearse con el principal poder económico de este país que es el IES y pues desde allí puede entablar cualquier tipo de acuerdo y relación lo que estamos observando es que estos peones con capacidad de movimiento amplio han ido a los principales cargos donde efectivamente se pueden direccionar los recursos económicos o direccionar los contratos donde está el dinero y ese es el ejemplo de Jorge Water un peón con capacidad de moverse como una reina ¿para qué? pues para contratos internacionales para contratos nacionales y tiene la capacidad de no ser un tipo radical o ser un tipo que está en la capacidad de determinar polaridades para no pelearse con nadie o sea yo no he visto que su nombre sea por demás atacado a pesar de los importantes cargos y las importantes responsabilidades que tiene en este país así que de alguna manera ha sido como el vehículo de estos grandes grupos económicos que están entre San Borondón y la isla Moccoli para lograr sus fines y es la realidad es lo que hay que enfrentar y veamos si es que efectivamente el presidente de la república tiene la capacidad y la valentía de asumir por fin por fin ciertos cambios antes antes de irse del gobierno y eso sí que sería dejar una real mesa tendida anticorrupción al próximo gobierno ¿sí? Bien queremos agradecerle licenciado Zurita por habernos acompañado en esta mañana Gustavo un gusto conversar con ustedes declaraciones del licenciado Cristian Zurita él es que 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 Gracias.